haciéndose pasar como si fueran especiales no porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita he visto como tú te asustaste me creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por ciento que se subió a una pelea que no le correspondía mejor cuida tu bebé tontita terminar a su gestión de manera formal este hecho podría confirmar las especulaciones en torno al supuesto cambio de residencia de la pareja a eeuu pues según los rumores la conductora galilea montijo ya cuenta con trabajo en ese país o será más una huida tras las acusaciones judiciales que enfrenta su colega aseguran que esposo de galilea montijo está vinculado con caso de inés gómez mon el pasado viernes te contamos que galilea montijo ya le entró el miedito pues se ocurrió el rumor de que la conductora estaba planeando dejar nuestro país ahora los rumores han crecido aún más pues algunos periodistas aseguran que el esposo de galilea montijo fernando reina iglesias podría estar vinculado al proceso que enfrentan inés gómez mon y víctor álvarez puga por lo que planean huir a eeuu esto luego de que fernando reina iglesias renunció como tesorero del municipio de atizapán de zaragoza en el estado de méxico el pasado 30 de septiembre se dieron a conocer que las razones podría ser que tiene en verdad que huir los motivos de la renuncia de fernando iglesias fue por razones personales y es que hace algunas semanas la conductora reveló que dejaría el programa por cuestiones de salud algo muy sospechoso debido a las secuelas que tenía por el hobby y que tenía hipertensión asimismo galilea montijo se tomó un tiempo para explicar que tuvo un derrame al corazón y compartió que está bajo tratamiento por sus problemas de salud más sin embargo revelan que su esposo está también en la sospecha de que pudiera estar vinculado en el caso de inés gómez mon en el robo millonario la estafa maestra que le hicieron a méxico por más de 3 mil millones de pesos por fin muestran las pruebas que podían encerrar al esposo de galilea pues también sabemos que galilea tiene bolsas de lujo inclusive nos dimos a la tarea de investigar y cuenta con más bolsas millonarias que inés gómez mon pudiera hacer que el pez gordo no fue inés sino galilea montijo para quedarse con el dinero o por dios porque me empecé a sentir muy mal unos dolores de cabeza que todavía continuó con ellos dolores de ojos que me dan y todo eso bueno pues esa cosa de la presión literal si ya me quedé hipertensa lo del derrame del corazón bueno pues estoy con medicamento la pericarditis también cargo con mi aparato de la presión antes cargaba con los tacones en la mano ahora cargo con con el aparato de la presión agonistas las mujeres los nombres que menciona en el libro en vez de negarlo como tanto lo negó emma ojalá habían la posibilidad de entender que las llevó ahí fueron voluntariamente fueron obligadas quien las enganchó por ejemplo a estas mujeres del espectáculo quien las enganchó no imagino al señor arturo beltrán le iba pudiendo llamar directamente así porque hacía la señora galilea montijo no lo imagino quien la sentó ahí quien la llevó fue voluntariamente fue obligada sería importante que estas mujeres en vez de negar los hechos comenzaran a romper el silencio creo que esa es una oportunidad histórica que cada una de ellas tiene y que es también una de las provocaciones que hace última hora información de último minuto no puede ser por fin confirman la verdad la prestigiada periodista anabel hernández por fin comentó su punto de vista acerca sobre lo que está pasando con galilea montijo lo sostengo aunque llore mejor que pregunte cómo llegó ahí están las pruebas están los audios y los testigos directos que trabajaron con esos capos yo los entrevisté y ellos me dijeron que por supuesto las amantes de arturo beltrán reiva eran en el conde y galilea montijo